¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? ¿Te gustan las cocinas con ese toque inglés? Esas cocinas vintage, ese rústico actualizado. Hoy quiero darte la clave para hacer este tipo de campanas. Por cierto, este proyecto lo tienes completo grabado en el canal de YouTube por si te apetece verlo con más detalle. Pero yo quiero explicarte cómo hacemos estas estructuras de campana para que le dé ese toque final a este tipo de proyectos. Lo primero que diseñamos es una estructura en metal. Nos reunimos con nuestro herrero, se marcan las proporciones y él nos hace una estructura normalmente rectangular en metal que será la que soporte el peso del resto del diseño y también el propio peso del grupo filtrante que es el que va a hacer el ejercicio de aspiración. Esta pieza la taladramos a la pared y a partir de ahí nuestra persona, la persona que trabajamos el pladur, nos hace la forma, esta forma. Claro, una vez que te pones a diseñar este tipo de campanas quiero que sepas que la forma la vas a decidir tú. Puede ser forma piramidal completa, terminar abajo recto, colocarle unas molduras, forrarla después con un papel pintado, utilizar diferentes colores. Hay ya lo que te dé la imaginación para poder hacer este tipo de diseños. La clave está en que el aparato que tienes que conectar en la parte de abajo no es una campana tradicional, de las que sale la visera hacia afuera o se desprende el cristal, sino que hay que utilizar un grupo filtrante. Y es muy importante cuando diseñes la estructura interior que queden unos refuerzos en la parte de dentro para que cuando este grupo filtrante tiene como dos piezas a los lados que soportan el peso, se sujeten perfectamente. Si te estás preguntando si hacer este tipo de estructuras da trabajo, sí, la verdad que hay que hacer muchas cuentas, tener unos planos hechos a mano y unos diseños previos para tener todo calculado. Pero cuando está terminado le da este toque tan bonito a este tipo de proyectos. Espero que hayas cogido muchas ideas en este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!